El 8 de marzo se nos invita a celebrar el Día de la Mujer. Qué bueno que no sea solamente el 8, sino que todos los días sean el Día de la Mujer, para mirarla siempre con respeto, con dignidad, porque todos tenemos la dignidad de hijos de Dios creados a su imagen y semejanza. Qué bueno que todos aprendamos a mirar siempre con respeto la dignidad de la mujer. Alguien decía, cuando te acerques a una mujer, recuerda que por una mujer viniste al mundo. De manera como tratamos a la mujer por la cual vinimos al mundo, nuestra mamá, que así sea siempre el respeto que damos a la mujer. Muchas felicitaciones, muchas bendiciones para todas las mujeres. Y especialmente quienes nos siguen siempre a través de Tele Santiago y de las distintas redes sociales. ¡Feliz Día de la Mujer!